¡Hola amigos y bienvenidos a otro Tuto Martes! Yo soy Leonardo Pérez Nieto y hoy vamos a dibujar un armiño usando un iPad y el programa Procreate. Hacemos el fondo de un gris azuloso claro y empezaremos boceteando con el pincel que se llama Pastel Suave, Soft Pastel, en el menú Sketching, boceteando. Y con este hacemos el encaje, o sea la forma general muy a grandes rasgos, en este caso es como una L gorda. Y dentro de esto dibujamos a la criatura más en detalle, las orejas, unas líneas guía para los ojos, la nariz y la boca. Y creo que hice el cuello demasiado largo. Vamos a corregirlo para que no nos quede muy jirafesco. Dibujando digitalmente es muy sencillo seleccionar y mover. Si estuviera dibujando a lápiz, creo que en este caso hubiera borrado el cuerpo, porque ya trabajé más en detalle lo que es la cabeza. Muy bien, boceteamos las patas y la cola. Bien, creamos un nuevo layer y antes de seguir dibujando voy a oscurizar un poco el fondo. Y luego con el Hard Blend Brush, literalmente pincel de difuminado fuerte, pintamos las sombras a grandes rasgos. De la misma manera pintamos las luces, con un gris muy claro y ligeramente amarillento. Nuestra fuente de luz está atrás y ligeramente del lado izquierdo. Así que tenemos un poco un efecto a contraluz, que creo que se puede ver bien. En un nuevo layer tomamos un rosado para la nariz. Desde este ángulo, la forma de los ojos se puede ver ligeramente triangular. Así. Y podemos ver un poco de los labios. Creo que el cuerpo está demasiado largo, así que lo acortamos. Repaso el sombreado con un gris más azuloso, el otro no me convencía. Y le hacemos unos pequeños reflejos a los ojos y a la nariz, para darles vida y algo de humedad. Y podemos intensificar el borde, la silueta, para que nuestra criaturita destaque más. Le quitamos un poco a las orejas también. Con el Twig Brush, o sea, pincel ramita, que está en el menú Organic, le podemos dar cierta textura al pelaje. Y luego volvemos a nuestro pincel anterior. Hard Blend. Y pintamos las orejas de un rosado muy claro. Podemos borrar las líneas del trazo, para que el dibujo se vea más limpio. Sí, eso se ve mucho mejor. Y me encantaría invitarte a que sigas mis cuentas en Instagram y Twitter, con el nombre de Artist Leonardo, para que puedas ver las novedades. Estos lindos animalillos tienen la punta de la cola negra. Los armiños en realidad son muy feroces, y pueden cazar otros animales mucho más grandes que ellos. Dibujemos los bigotes. Ahora, sobre un nuevo layer o capa, dibujemos el paisaje nevado, sin nada de detalle. Y no nos olvidemos de su sombra. Picándole al botón de ajustes, en el menú de arriba a la izquierda, y luego en Hue, podemos ajustar el color. Y si llegaste hasta este punto en el video, me encantaría saberlo. Por favor en los comentarios, escríbeme el código secreto, una criaturita feroz. En un nuevo layer, pintamos algunos copos de nieve. Le picamos otra vez a los ajustes, y luego a Gagosian Blur, o sea desafocamiento gagosiano, para desafocar un poco esta capa. ¡Y listo! Si te gustó, por favor dale like, suscríbete a Arte Divierte si no lo has hecho aún, dale click a la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos, y yo te veré con más creaciones el próximo martes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!